Para Bayo, lo más maravilloso de trabajar en este flujoso hotel es que pueda ser grandes amigos. ¡Poco sorpresa! Hashtag amigos, hashtag familia, hashtag trabajando. Aunque con algunos vamos a terminar esta fiesta. Y hablo de ti, Oso. Cueste un poquito más. ¿Amigo? ¿Amigo? ¡Amigo! Sí, pero no exageres. Los Beach Bats. Este mes, en Discovery Kids. ¡Gracias!